Se manda, está en clase, weón. ¡Uy, están cachando! ¡Uy, hijo de perra, yo te conozco, concha de tu mare! ¿Qué? ¿Qué chumete la madre concha de tu mare? ¿Qué tiene? Sé que no hablas así, basura. ¡Uy, ara, gente! Van a hacer un trío, concha de tu mare. ¡Qué baje, hombre! ¿En qué están? Concha de tu madre. Saluda, pues no te molestas. ¿En qué están, reyes? ¿Qué están haciendo? En caña, man. Me entiendo de duro, pero... ¡Ah, la mierda! ¿Pero qué? ¡Marim! ¡Ah, están tomando! Hay de todo, copi. Bueno, la pipa, pero... ¿Qué estás tomando? ¿Qué es ese cañazo? ¿No seas pendejo? ¿Esa es tu pipa? ¡Ah, no seas... Mano, qué... ¡Oy! ¡Oy! ¡Oy, oye, oye! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué pasa si no me hiciste? A saludarme, a saludarme, a saludarme, a saludarme. ¿Qué cosa? Dime. ¡No, no, saludos, por favor! ¿Cómo te llamas, hermano? ¿Cómo te llamas? ¡No, saludos a la Asociación Privada de Provectas! ¡Un saludo a la Asociación Privada del Broice! ¡Oye, chévere, me he hecho! Hermano, o hermano, a ver, ¿podemos también tu pipa, por favor? ¡Ok! Algo clásico. ¡Oy, no seas pendejo! Mano, ¿quién chucha fuma en una pipa en lapicero? ¡Eres la cagada, huevón! ¡Eso, huevón! ¡Eso es ser gente creativo! Y con la puta... ¡Puta, eres mamicio que la puta madre, huevón! ¿Qué están tomando? ¿Qué están tomando? ¡No, no, no, no! Bueno, no, mucha falta, perdón de esto. ¿Están tomando cañazo? ¿No seas cochino? ¿Están tomando cañazo? ¡Aj, mierda! Espérate, espérate, espérate. ¡Oh, ¿y cuántos niños tienen? Todos mayores, neto, todos mayores. No, pero dime, ¿cuál es tu edad? Espera, espera, tu correo, tu código, tu código. ¿Qué es eso? ¿De dónde eres, hermano? ¿Eres de la equipa? Apurímac. ¡Ah, de Apurímac! ¡Oy, pero ¿cuántos niños tienen? ¿En PFI o en PFI? Díganos su edad. 18, 18. Yo tengo 19. ¡No! Son menores, no, mierda. Son menores. Somos mayores, ¿verdad? ¿Tú crees que si fueran menores te vamos a seguir, cabrón? ¡Oye, oye! ¡Oye, y la chica que está ahí atrás es enamorada de alguien! ¡Vecina! ¡Vecina, vecina! ¡Buena, vecina! Oye, hermano, a ver, ¿cómo? Oye, hermano, ¿me puedes hacer un tutorial de cómo fumar en la pipa, por favor, de lapicero? Llego, llevo, llevo. A ver, por favor, voy a poner la musiquita en la vecina. La vecinita. Vamos a llenarla, sí. ¡We, vecinita, ¿cómo está la vecina? Esa vecina la fregada, buena, vecina. Oye, está borracha. Oye, la cagas. Oye, la cagas. La fregada, la vecina. Muy para aquí la madre. Oye, los dos, los dos, ¿todos son hinchas de la Liga de Real Madrid? Oye, hermano, oye, perdón, hermano. Oye, hermano, hermano. Escucha, hermano, pero lo que tú estás fumando, hermano, es de catálogo o es la barata. Estamos en la polémica, el catálogo. ¡Ah, la puta gente! Están fumando caca. Están fumando caca, huevón. A ver. Mano, yo no le meto tutoriales. Yo no le meto. Oye, qué asco, huevón. No me jodas, oye. Oye, qué chucha, huevón. Para fumar en un lapicero. Eso, hermano. Están ya puturgidos. Cuando tienes el dengue dentro, hermano. Esa es la consecuencia, huevón. Oye, están cagados, huevón. Para fumar en un lapicero, huevón. Oye, pero ¿cuándo llegas con tu taxi? Solo dime eso. En Apurima. Apurima, tu taxi a bancar. Oye, hermano, este es el que pone su búnker en su taxi. Oye, hermano, escucha, hermano. Mínimo, mínimo, espero, hermano. ¿Qué es el lapicero? Puta, me imagino que le habrás comprado una librería. No creo que, puta, le hayas chapado un lapicero en la calle. Ni cagando. El de Lucas. Lapicero de China, pero de tu compañero, obviamente. Lo más creativo. Espera, se lo ha comprado de tu compañero. Tu casa, tu casa, tu casa, tu casa, tu casa está cagado. No, le mete hasta, le mete carbón. Ya no hay hierbo. Oye, hermano, me cagaste con una pipa de lapicero. Peque, mira, malealazo. Pero bueno. Un gustazo, hermano. Cuídense, pez. Y nada. Aprovecho, pez vecina. Tienes que llegar para acá. Oye, y la vecina también se mete su... ¿O no? Ahí se mete el trago, hermano. Cañazo, por favor. Mano, cuesta para cañar. Mano, te voy a ir a peor, hermano, puta, para que te comas un mínimo un forloco, pe huevón. ¿Es o no? ¿Cómo? Molestas. ¿Puedes llepar o no? Dame tu yap, hermano. Te voy a peor ahorita. Ya la veis. Al toque, al toque, al toque, al toque. Te voy a peor ahorita, hermano, puta. Yo no puedo permitir, hermano, que puta chupen a la firme. Yo no puedo permitir, huevón, de que chupen, de que tomen huevón. ¿Así como causas? Un 60. Un cañazo, hermano. Eso no lo puedo permitir, hermano, que tomen cañazo. Qué asco, huevón. El cuerre, el cuerre. Oye, muéstame, muéstame tu cuerre. Este, si no que la vecina muestre su cuerre. La vecina, muestra tu cuerre. Te yapeo ahorita. Al toque. Te yapeo ahorita, te yapeo ahorita, te yapeo ahorita. No, mientras tu cuerre, fíjate nada más. ¿A qué te cueres? Entrarme, sé. Al toque, vecina, al toque, vecina. Sí, la vecina. Al toque, vecina, para que tomes algo de sende, concha, sumar. Da la mierda aún. Bueno, pues. A ver. Poncha, ponchelo bien, ponchelo bien, ponchelo bien, ponchelo bien. Bájale, bájale, bájale brillo, bájale brillo. Bájale brillo para que pueda captarles esto, bájale brillo. Ajá. Sí, sí, bájale brillo. O sea, vamos a... Espera, déjate. A ver, ahí está recién. Ahora sí creo medio, ojalá. A ver, ojalá. A ver, ojalá, 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 ojalá. Putas. No, no, no le enfoca muy bien, no le enfoca muy bien, huevón. Ahí está, ahí está bien. No, 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 no le enfoca, no le enfoca. Se ve muy, se ve muy pixeleado, no le enfoca. No enfoca, no enfoca, no enfoca, no enfoca. No, no enfoca, no enfoca. Dame, ponte el número, ponte el número, ponte el número, ponte el número. Bueno, ponte el número, ponte, a ver, dígame más. A ver, estaba escribido, 921. Un ferro siquiera, un cien. ¿Un cien? ¿Estás cagao? No, no, pa, bueno, pa no tomar caño, nada más, huevón. Tranqui, 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 tranqui. 28. ¿Está bien? A ver, un toque ya, ahí te ya peo, ahí te ya peo, un toque. Un toque, gente, para que no se vea el número ya. O que se vea pez, porque hay a pez también, obviamente. ¿Dónde está? Ya está, listo, ya. Go. Go, a ver. Jimena Munares, confirma. Sí, sí, sí. Checa, 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 ahí te ya peo, ahí te ya peo. Ya te ya peo. No te vio. Uy, ya le llego. Bueno, hermano. Mano. Un gustazo. Die, die lucas, hermano. Die lucas, pa, hermano. Ya, póname un sol, mierda, pa su furlaco, no jodan, ¿ah? Póname un sol. Ponme todo. Te juro. Chévere, va, peón. Dale, per hermano, cuídense. Mano, pero compra, pa, mierda. No te lo queates, pute. Más grifas, pa tu cagos, no seas pendejo. Mano, si se mete grife en un lapicero, usted no va a tomar caño, ¿no? Qué asco, de verdad, mano, me cagaste. Mano, grife en un lapicero, pute, es lo más lacra que viste en mi vida por mi madre, weón, de verdad. De verdad, mano. Qué lacra, weón, pero bueno. Cuídense, gente, cuídense, chicos, ¿ah? Un gustazo. Éxitos, papi. Igualmente. Qué asco, mano. Ay, weón. Mano, yo te acepto, mano, que puta. Fumes en puta, mínimo en una pipa, puta. En una pipa, pero ya barato, más baratucha. O qué puta, no sé. Este, puta, que fumes en un... No sé, weón, pero puta, en lapicero, weón. Mano, ya lo más lacra que es puta fumar en manzana, pero weón, pero en lapicero.